El gobierno de Francia anunció que el ejército galo pasará a formar parte del pequeño grupo de países que poseerá drones con armamento. El anuncio fue realizado por la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, durante un encuentro con militares. Hasta ahora, solo Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña e Italia disponen de drones armados. De acuerdo con reportes no confirmados, varios países de Medio Oriente dispondrían también de drones equipados con armas. Según la ministra, la medida afectará a los drones Reaper que Francia compró a Estados Unidos. En los aparatos será instalado armamento de precisión con seguimiento. Francia posee en la actualidad seis drones estadounidenses, cinco de los cuales realizan misiones de vigilancia de yihadistas en la zona africana de Sahel. Francia participa además con Alemania, Italia y España en el desarrollo de un dron europeo, Notimex.